Antes de salir a reportear, hay que ir bien preparados y mis Skechers Sleep-Ins Manos Libres siempre tienen que ir conmigo porque no me toma absolutamente nada ponérmelas. Así de rápido y sencillo, todo gracias a su talón reforzado. Descubre Sleep-Ins Manos Libres, la última innovación de Skechers. ¿Cómo están, redgoleras? ¿Redgoleros? Estamos en Miami Downtown, como siempre, por encargo de Skechers Sleep-Ins, las primeras zapatillas, manos libres, la innovación total de Skechers. Y por supuesto de Barraca de Fierro 6X, que ahora tiene para comprar vía web en www.barracayseguirre.cl y pronto, en Cerrillos. Estamos en el hotel al costado del centro de eventos James L. Knight, donde se va a desarrollar mañana el sorteo para la Copa América, donde Chile, por supuesto, no será cabecera de serie, pero ahí está, en uno de los bombos. Las cabezas de serie son Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, por supuesto. Con 14 estadios que han sido presentados, una maravilla, y donde 16 equipos van a protagonizar esta Copa América, porque hay 6 de la CONCACAF, 10 de la CONMEBOL, que está reunida en el hotel del frente. Nosotros estamos donde todo está pasando. Lo primero que quiero decirles es que hay novedad respecto del seleccionador nacional, porque si bien ayer Pablo Milad dijo que tal vez en marzo ya esté trabajando, o más tardar en marzo, bueno, creo que puede haber un adelanto de esa información en lo que tiene que ver con lo que ha dicho Ricardo Gareca en el programa de YouTube Mauricio y Michael de Perú. ¿Por qué? Porque el Tigre dijo esto. Tenemos montado algo para la selección, ¿viste? O sea, porque, bueno, o sea, tengo un equipo de trabajo para la selección. Entonces, eso por ahí me hace esperar y me hace llevar a pensar que a lo mejor puede ser que esté esperando algo respecto a eso. ¿Chile puede ser ese algo? Chile es una selección muy importante, por supuesto. Tendría que analizar y contemplar, ¿no? Porque, bueno, es un rival. Sé lo que piensa la gente. Sé lo que vive el peruano en sí. Fueron muchos años. Pero, bueno, en definitiva siempre yo he sido un profesional. Esta declaración, en el marco de una conversación muy larga, de un minuto habrá sido, es una declaración de intenciones. Bueno, esta declaración, en el marco de una conversación mucho más larga, esto duró, ¿cuánto? Un minuto, un minuto y tanto. Es una real invitación. Es una declaración de intenciones. Es decirle a mi lado y compañía, a la ANFP, señores, tengo todo listo. Puedo llegar y agarrar una selección. Primero, porque tiene el equipo, el staff. Pero, segundo, porque se mostró complacido, se mostró interesado en una selección como la chilena. Así es que, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido recabar acá, esta declaración, que la escuchó, por supuesto, Pablo Milad, y la han escuchado todos en la ANFP, gustó muchísimo. ¿Qué significa eso? ¿Que gustó lo más? No. Significa, y es lo que me han dicho acá, acá donde las papas queman, que es muy probable que esto no solo acerque a Ricardo Gareca para dirigir próximamente la selección chilena, sino que esto adelante todo el proceso y tengamos técnico antes de marzo trabajando en la persona del Tigre, Ricardo Gareca, exdirector técnico de Perú, y ahora a muchos les va a gustar esta idea de Chile. Se los podemos adelantar desde acá, vamos a tratar de conversarlo con Pablo Milad, pero la información que manejamos nosotros es que gustó muchísimo esta declaración y que esto podría no solo acercar, sino que adelantar la llegada del nuevo director técnico de Chile, y este sería Ricardo Gareca. Redgoleras, redgoleros, estamos, como siempre, en todas partes, ahora en Miami, Estados Unidos, sorteo de la Copa América, porque Skechers así lo quiere, y porque lo quiere Skechers Sleep Inns, las primeras zapatillas que te pones, te sacas, son las primeras manos libres, innovación total, las metes a la lavadora, donde quieras, comodidad total, y por supuesto Barraca de Fierro 6 Aguirre, ahora, próximamente, en Cerrillos, pero además, si no quieres ir a la Florida, al Paradero 14, puedes comprar a través de la web, en www.barracaisaguirre.cl. Más novedades en un ratito, acá desde Miami, Redgol y que no trata mundos. Hola, los quiero invitar al Paradero 14, porque en Barraca y Saguirre, somos mucho más que fierro, realizamos tus proyectos, todos tus cobertizos, portones, rejas, escaleras, quinchos, muebles, radier, ven a Barraca y Saguirre, porque acá, servicio de calidad, cargamos y descargamos, flete gratis en el Gran Santiago, lo pides hoy, lo tienes mañana, ingresa a www.barracaisaguirre.cl. www.barracaisaguirre.cl.